En Tlaquepaque, Jalisco, cámaras de seguridad captaron cuando un hombre cometió un robo en un negocio ubicado en la colonia Camichines. En las imágenes se ve a este sujeto cuando entra, vigila que nadie lo vea y se apodera de una báscula. Después sale del negocio con toda tranquilidad. Esto ocurrió ayer al mediodía en el establecimiento ubicado en la calle Real de los Eucaliptos, allá en Jalisco. Gracias por ver el video.